Quiero definir la campaña electoral de los socialistas de Castilla y León como la campaña de la concordia. Una campaña de concordia entendida como convivencia, como respeto por el adversario, como defensa de la democracia, de la calidad democrática, de las instituciones. Una campaña basada en propuestas para mejorar la vida de nuestros entornos más cercanos. Vamos a garantizarle esta campaña electoral sus derechos democráticos, su derecho a la información, a conocer las propuestas, a conocer a sus candidatos frente a un Partido Popular de Castilla y León cuya única propuesta es insultar a diario al presidente del gobierno de España porque la pregunta es, ¿alguien conoce? Además de insultar al presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, alguna propuesta del Partido Popular, los vallisoletanos conocen que Óscar Puente quiere hacer un parque de reserva de aves. Los zamoranos sabemos muy bien que David Gago impulsa nuestra ciudad como patrimonio de la humanidad. Los almantinos que Mateos impulsa la marca salamanca literaria posburgaleses sí saben que Daniel de la Rosa se deja el alma para impulsar la capitalidad europea de Burgos 2031 o en Ávila la candidata que impulsa el parque tecnológico. El mapa de Castilla y León se va a teñir de rojo. Salimos a ganar las elecciones, a ser primera fuerza en todas las provincias, en las nueve. Somos conscientes de que los castellanos y leonesos saben que son determinantes para presionar la dignidad de este país.